Y para acompañarla en sus últimos momentos, el cortejo, por cierto, con sus mejores galas... Y con este sentido, no sin antes inmortalizar el momento, la llevaron en volandas por las calles de los güeros. Y para que el responso fuese algo menos lacrimógeno, la charanga Los de la Cruz encabezó esta comitiva con los últimos acordes musicales que escucharía la pobre sardina. Un paseo que despedía el carnaval en este miércoles de ceniza, y que aunque comenzó con aires de sepelio, terminó con estos baimenes festivos. Suerte que la sardina no vomitó con tanto trasero. ¡Ay, la pobre sardina! Y por aquello de que la muerte nos pille bailando, algunas se lo tomaron muy en serio, y más que llorar, movían las caderas. Así llegaron hasta la plaza de la Isabela, y sin escatimar en lágrimas y demás lamentos excesivos... ¡Ay! Le dieron fuego eterno con algo de saña por parte de alguna veuda. ¡Se han muerto las sardinas! Y como ya no se podía hacer nada por ella, a celebrarlo comiendo y compartiendo las tradicionales sardinas asadas. Si es que ya se lo advirtieron. ¡Se lo dije! ¡Se lo dijiste esto! ¡Se lo dijiste! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Dicho que era! ¡Dicho que era! ¡Habéis hecho caso!